Estamos presentando Línea en Alta Tensión, Tercera Emisión, el programa del Pueblo y para el Pueblo, la verdad nos acompaña, el periodismo está con nosotros, esta es la radio con poder, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en medio, todas las noticias, todo el tiempo, síguenos. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las críticas del expresidente Ernesto Zedillo y dijo que es un representante de la oligarquía y su gobierno fue faccioso, dijo que no fue democrático, sino una fachada de democracia, porque se dedicó a rescatar a los de arriba de la crisis y no a proteger al pueblo. Ernesto Zedillo, expresidente de México, comentó que en la actualidad hay una gran preocupación, no solamente en cuanto al tema económico, sino también político, por lo que señaló que en una situación como esta se debe ser considerablemente más reflexivo y no hacer simplemente referencia a grandes etiquetas. Xochitl Galvez y el Frente Opositor, Fuerza y Corazón por México, ya cuentan con una estrategia de gobierno que implementará en caso de llegar a la presidencia de la república, la cual contempla revertir gran parte de lo que ha hecho la administración de Andrés Manuel López Obrador. La Comisión Política Permanente del PRI aprobó las listas de sus candidatos a la Cámara de Diputados y el listado nacional al Senado de la República. Destaca Malio Fabio Beltrones, quien busca volver a ser senador, y el exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien se registró para llegar al Palacio Legislativo de San Lázaro. La Policía Comunitaria de Ayegualtempa, en Guerrero, cumplió el amago de presentar a una columna de 20 niños armados, vestidos con playeras verde olivo y cubiertos del rostro, los que aseguran están capacitados para defender a su pueblo del constante acecho del crimen organizado. La Secretaría del Trabajo del Estado de México lanzó una convocatoria urgente, destinada a 10 municipios de la zona sureña, esto para el registro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con la finalidad de captar a la mayor parte de jóvenes posible, que tendrían oportunidades laborales en sectores como la agrícola o de servicios, así lo informó el titular de la dependencia, Norberto Morales. La Secretaría de Movilidad inició la encuesta sobre las problemáticas de la movilidad del Estado de México, la cual culminará el 13 de diciembre del 2024, con lo que pretenden las autoridades reducir los tiempos de traslado, identificar las zonas más inseguras e implementar políticas con perspectiva de género. Vecinos provenientes del municipio de Acamba y Estado de México protestan frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en Metepec para exigir la construcción de un pozo en la demarcación que les garantice el abasto de agua en un momento tan complicado como el que estamos pasando. La Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN aprobó la candidatura de Santiago Taboada como candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En información internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que en Estados Unidos, Chile, Perú y Canadá ya respondieron a la petición de ayuda internacional que formuló ayer para luchar contra al menos 31 incendios que afectan al país. Un tribunal de Japón condenó a muerte el día de hoy al responsable confeso de un incendio en el año 2019 en un estudio de animación en el que murieron 36 personas. El ejército de Estados Unidos anunció que un destructor lanzamisiles cruzó el Estrecho de Taiwán el primer movimiento de este tipo que se produce tras la celebración de elecciones presidenciales en esta isla el pasado 13 de enero. Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Como siempre es un gusto para nosotros llegar hasta usted. Muchísimas gracias por su preferencia y su confianza en esto que es Línea en Alta Tensión, tercera emisión a través de Super Estéreo Milet. En verdad, gracias a todas aquellas personas que gentilmente nos están escuchando a lo largo y ancho de la República Mexicana y me permito mencionar algunas de las estaciones donde gentilmente nos están sintonizando. Toluca, saludamos con gusto en la 98.9, Atlacomulco 104.7, Valle de Bravo 93.5, Querétaro 103.1, San Juan de Río 93.1, Entulancinco 97.1. Todas estas estaciones a través de la frecuencia modulada. En verdad, muchas, pero muchas gracias. Y saludamos con gusto a la Perla Tapatía, allá en Guadalajara, a través de la 1510 de AM. En verdad, gracias a todos y cada uno de ustedes y a todos los que también nos están ya viendo y escuchando. En todas las plataformas en las que estamos, en Facebook, en estos momentos, Super Estéreo Milet. Saludamos con gusto a todas las personas que gentilmente ya están en el tiempo para informarse con nosotros. En verdad, gracias. También estamos en Instagram, en X, en TikTok, en YouTube. Super Estéreo Milet, Noticias Milet. Así que gracias, en verdad. Y también en todas las plataformas de JLA Noticias. Y déjeme, por favor, agradecerle a este gran, gran equipo de profesionales de la información que son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la producción del señor Víctor Hugo López. La jefatura de información corre a cargo del señor Adrián Moscoso. La asistencia de producción, ya lo sabe. La señorita Andrea Rivera, bien escoltada por sus muchachos, por los asistentes de producción. Señor Fernando Roser, Ariel Ruiz, Sebastián García. Y, ¿quién me falta? Ah, Giovanni Gutiérrez, el señor delegado. El delegado del equipo, no el alcalde. El delegado, el señor Giovanni Gutiérrez. En los controles, Eric Eitzan. La coordinación general, la dirección, el señor Cristian Valdés. Cristian Villegas, en Toluca. La señorita Aline de la Luz, también en la coordinación de las llamadas. Y el señor Daniel Ibáñez al frente de este gran equipo de redes sociales. Y todos nuestros compañeros reporteros y redactores que trabajan exclusivamente para usted, que gentilmente se informa con nosotros. Y mire, un punto importante que va a ser recurrente, ya desde arrancarte esta semana. Todavía no acaba el mes de enero. Y ya le apuesto que le tenemos el tema, que va a ser recurrente, por lo menos, que le gusta el mes de junio, cuando arrancan los huracanes, el tema del agua. Catorce municipios mexiquenses están pasando por un tema de sequía. Y hay municipios en diversas partes de la República Mexicana, sobre todo en el norte, que están en sequía extrema. Y en la Ciudad de México, para que le cuento. Ya hay marchas, ya la gente cierra calles, ya hay problemas políticos, porque ya dicen, oiga, es que como no soy, como soy de la oposición, no formo parte del gobierno, que está al frente del gobierno, pues no me llega el agua, y no hay pipas, y pues no hay pozos, y en el Estado de México ni le cuento. Como le digo, son catorce los municipios, y la gente está en la calle. Yo recuerdo, mire, hace algunos años, hablo de años, que decían, las guerras ya no van a ser por territorio, las guerras van a ser por agua, porque no es un problema nada más nacional. Pero es un hecho que en México estamos pasando por un problema muy, pero muy complicado. Y que esperemos, porque no lo he escuchado, que haya una política de gobierno federal y estatal, para ver cómo se resuelve. El agua no llega sola. El Kutzamala no tiene agua, y no va a llover. Hasta por ahí del mes de abril, ¿no? Y ojalá llueva lo necesario, para que entonces pueda haber agua, en todas estas zonas que les estoy comentando. Pero el problema no solamente es ese. Nos insisten, y lo hacemos nosotros también aquí, les pedimos que cuiden el agua. No la tire, no la gaste. No lave su coche a manguerazos, ¿ok? Páguela, ¿ok? ¿Qué va a hacer el gobierno, en caso de que no llueva lo necesario? Si es un problema, prepárese, porque cierre de calles, de carreteras, de lo que usted quiera, porque la gente está reclamando. Y ojalá, y este tema, no se convierta en un asunto político, y al ratito, lo utiliza como bandera en las campañas. Es importante que ustedes, de su casa, cuide el agua, porque créame, vienen problemas muy, pero muy complicados. Así arrancamos, esto que es, línea en alta tensión, tercera misión a través de Super Estéreo, Milet, en todas nuestras estaciones de la República Mexicana. Y la pregunta del día de hoy, mire, escríbanos, pónganos su nombre de preferencia, si es posible, 55-72-10-11-40. 55-72-10-11-40. Tenemos un problema nacional con las enfermedades respiratorias, están creciendo. Desde chiquititas hasta grandes, ¿eh? ¿Con qué facilidad accede usted el día de hoy a las vacunas contra COVID e influenza? Ha ido usted al centro de salud e inmediatamente tiene vacunas. Ya no fue. Dice, ¿sabes qué? ¿Ya para qué voy? Si nunca hay, o no voy a ir porque cuestan en las ciendas departamentales. Bueno, pues, ¿cómo le está yendo con este tema? ¿Se va a vacunar o no se va a vacunar? ¿Con qué facilidad accede hoy a las vacunas contra COVID e influenza? 55-72-10-11-40. Está en espera de sus comentarios. Voy con mi compañera Arely Lorenzana porque justamente hablamos del agua potable y hay un problema en Toluca. Adelanta, Arely, cuéntanos. Muy buenas tardes. Es que vecinos de diversas colonias de Toluca y Metepec realizaron protestas ante la escasez de agua potable que se presenta ya en ambos municipios que se incrementaron a finales del año pasado y que en algunos lugares ya tiene años. En Toluca, las colonias más afectadas, José Luis, son la Magdalena de Guadalupe, el Club Jardín, Hank González, Rancho La Mora, Santiago Miltepec, Tlacopaca y Los Ángeles que desde hace unos días sufre de constantes cortes de agua. José Luis, como ya es costumbre, para solucionar los problemas en aquel momento, los vecinos de las colonias afectadas tuvieron que contratar pipas de agua para que los que quieran durante las dos semanas se llevó este corte hídrico. Sin embargo, José Luis, en Metepec, los manifestantes realizaron actos violentos como la ruptura de vidrios de las oficinas de la Conagua, lo cual se llevaba para permanecer cerrada hasta nuevo aviso para que se reparen estos vidrios rotos. Pues, el gobierno de la Tepec informó que habría una mesa de diálogo para hablar con los inconformes y encontrar una solución para hacerles llegar el vital líquido a cada una de las colonias afectadas. Sin embargo, la Conagua informó desde el año pasado que la poca captación de agua por las bajas lluvias en los tres últimos años en la región del Estado de México inició tan también. Provocó el nivel más bajo del sistema cocinado como ya lo habíamos informado en este espacio informativo, el cual pues abastece el agua del Valle de Toluca y también de la ciudad de México. Pues, afortunadamente para los automovilistas que iban a circular por esta zona, esta movilización ya fue retirada. Sin embargo, pues, los habitantes de esta zona amenazan por volver a causar disturbios y no reciben una solución pronta por parte de las autoridades. Nosotros vamos a quedar muy atendientes de lo que se va a conocer a través de los siguientes días a las siguientes horas y por supuesto vamos a dar a conocer en este espacio informativo. Y el Pepe, me regreso contigo. Muchas gracias, muchas gracias, Aril, exactamente, y que no se politice el tema, si toca agua pues que lleven al agua no porque si es de un partido es del otro. Muy bien, el acoso cibernético registró una reducción del 17.6%. Fernando Rosel, cuéntanos por favor, adelante. José Luis Arevalo y audiencia de Supersterio Milet permitan informarles, pese a que el acoso cibernético registró una reducción del 17% el año pasado en el Estado de México en relación a lo registrado en 2022 y la policía cibernética mexiquense atendió 5.185 reportes por ciberacoso en los últimos 12 meses contra 6.000 en 2022, dicho ilícito sigue siendo el de mayor incidencia en el Estado, sobre todo en los municipios de Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Cuautitlán, Iscali. Al acoso en todas sus modalidades le sigue en número de denuncias la extorsión, fraude, violencia sexual, amenazas, robo de identidad, explotación sexual, acoso, maltrato animal, venta de sustancias prohibidas y armas, entre otros. Según las incidencias cibernéticas reportadas durante 2022, indican que un poco más de 15.000 incidencias de las cuales 6.000 fueron de acoso, 2.000 por fraude, 1.000 por amenazas, 1.036 por extorsión y 984 por suplantación de identidad. En tanto, durante el primer semestre del año 2023 se contabilizaron 2.556 reportes por acoso cibernético, 1.117 por fraude al comercio electrónico y 1.150 por robó de contraseñas. Hasta aquí la información, José Luis, regreso contigo. Muchas gracias, muchas gracias, Fernando, así las cosas con esta reducción. Bueno, usted tiene su opinión, realmente, vamos a hacer esa pregunta en estos días, realmente se siente seguro, inclusive en la extorsión cibernética. Señor Luis García, estar pero brincando de alegría, regresó, el hijo pródigo a las chivas, el adelanto deportivo, querido Luis, adelante. ¿Cómo está, señor Arevalo? Qué gusto saludarme, muy buenas tardes, así es, estamos contentos esperando la llegada de Chicharito, pero también hasta cuando va a jugar, puede ser, en febrero, ya esté debutando en la cancha, por lo pronto, como lo adelantábamos ayer en este espacio, el sábado será presentado con la camiseta catorce en el estadio de las Chivas, pero vámonos con el adelanto deportivo de esta tarde, y es que se jugaron ayer partidos adelantados de la fecha cuatro en la Liga Ebecki, tendremos los resultados, usted debe estar contento por el paso perfecto de las águilas, además, también hay que hablar de los naranjeros de Hermosillo que se llevaron la Liga Mexicana del Pacífico, y por supuesto, si bien empaté, ya le habría dado el Real Madrid, pero se tendrían que desprender de un trac porque el sueldo del francés será muy, pero muy alto, con esto nos escuchamos en unos minutos más. Perfecto, oye, ya está muy aburrido el torneo, muy aburrido, siempre gana el América, ya es muy bueno. Ya no le, entre, entre la, pero ¿sabes cuál puede ser el caballo negro este torneo, el Atlético de San Luis, que parece que está dejando buenas sensaciones, más allá de que ayer perdió con tigres, puede dar un susto a cualquiera en San Luis, ¿eh? Bueno, platicamos al ratito, Luis, te mando un abrazo. Igualmente, Pepe. Gracias, señor Luis García, los depósitos al ratito hablamos de esto. Vamos a hacer una pausa, no tardamos nada, recuerde compartir esta transmisión por Facebook si usted nos está viendo por ahí, compártala, para que esta comunidad crezca y crezca y crezca cada día. Volvemos después del corte. Línea en alta tensión continuará en un momento. La vida es mejor con buena música, por ello acompaña a Mariela Roldán de lunes a viernes en punto de las cuatro de la tarde. Manifístalo con Mayer. Entrevistas, tips de vida y el buen humor de Mariela Roldán en Super Estéreo Milet noventa y ocho punto nueve la radio con poder. Estamos en vivo para ti en todas las plataformas digitales y ahora también en Alexa. Es muy fácil, solo dile Alexa, pon Radio Milet Toluca abriendo Radio Milet Toluca y escúchanos en vivo desde tu Alexa con buena música, noticias, tus programas favoritos y más. Super Estéreo Milet noventa y ocho punto nueve la radio con poder. También está disponible en tu Alexa. La noticia del año, claro, llega de Metepec como la ciudadana. Sí, la tarjeta que llegó para darte más y estás al día en el pago del predial y agua, podrás acceder a sus servicios, ambulancia, plomería, cerrajería, veterinario, todo sin costo. Esto solo pasa en Metepec. Ciudadanos gobernando. Buenas, Don Juan, ¿qué cree? Que vengo por otro salvo multiusos. El que trae limón bicarbonato, ese mero, lo probé y se rifó con todo. Me dejó brilloso los pisos, el baño, la cocina y hasta la ropa limpia y fresca. ¿Y a usted cómo le fue? Se vendió como pan caliente. Uy, no, mejor deme dos de medio kilo. Con salvo multiusos limón bicarbonato. Cuida el agua. Ahora puedes traernos y llevarnos a todas partes con nuestra nueva app. Descárgala, es completamente gratis en tu Play Store o App Store. Búscanos como Radio Milet en tu celular, la tableta, en tu computadora, en todos tus dispositivos móviles. Recuerda, descarga la app Radio Milet y tráenos en la palma de tu mano con toda la información. Programas en vivo, la música de tu preferencia de Milet Radio. Descárgala, es gratis. Búscanos como Radio Milet de tu Play Store o App Store. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Usted está escuchando Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde Estado de México. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita y reflexionar que México vivió mejores épocas aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de las noches tropicales. De lunes a domingo doce de la noche te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches tropicales de Super Estéreo Milet noventa y ocho punto nueve. La radio con poder. Está usted escuchando el único programa del pueblo y para el pueblo. Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet. Las tres con veintiuno tiempo del centro de la República Mijana. Ya estamos de regreso aquí con usted. La pregunta del día de hoy ¿con qué facilidad accede accede usted a las vacunas contra COVID-19? ¿Hay o no hay cuando usted va al centro de salud? ¿Qué le dicen? Venga mañana. Tienen de sobra. Cuéntenos cincuenta y cinco setenta y dos diez once cuarenta. Cincuenta y cinco setenta y dos diez once cuarenta. Las personas que nos ven en Facebook ahí tienen el teléfono también escríbanos por ahí denos opiniones. Es muy pero muy importante para nosotros. Bueno, ¿de qué hablan las redes sociales el día de hoy mi querido Daniel Ibañez? Las tendencias cuéntanos. Don José Luis Areva lo gusto en saludar de ti y al auditorio. Vamos a conocer de qué hablan las redes este jueves veinticinco de enero del dos mil veinticuatro. Número uno. En tendencia a uno de los recintos históricos de la Ciudad de México el Foro Sol se encuentra en la conversación digital pues está por cambiar su nombre a partir de su remodelación. Se ha manejado que ahora será Estadio GNP. Sin embargo, el propio foro ha publicado en redes que habrá cambio de nombre sin concluir cuál será. Así es, se cierra una etapa increíble que dejó miles de conciertos y eventos deportivos. Número dos. Nos vamos al mundo de la política porque Rosario Piedra está en tendencia. El motivo porque puso sobre la mesa la eliminación de la CNDH, organismo que encabeza. Por supuesto, lo que más yo vieron fueron críticas pues pareciera que sólo hace caso al Ejecutivo, incluso en el lenguaje, pues ahora quiere un órgano que se enfoque en necesidades fijo de el pueblo. Número tres. Cerramos con un hecho lamentable. Sucede en Guerrero. Se viralizaron videos de niños que han tomado las armas. La policía comunitaria de Ayagualtempa cumplió el amago de presentar a una columna de veinte niños armados vestidos con playeras verde olivo y cubiertos del rostro. Los que aseguran están capacitados para defender a su pueblo del constante acecho del crimen organizado. Internautas exigen mayor presencia de autoridades y la intervención de organismos internacionales. José Luis, si entras a las redes esto puedes encontrar. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido Dani, te mando un fuerte abrazo. Abrazo, señor, hasta mañana. Hasta mañana, muchísimas gracias. Esto en las redes sociales. Bueno, oiga, ¿qué pasó con el presidente de qué hablo? ¿Por qué el pleito ahora del presidente de la república contra el expresidente se ha dicho? Enrique Barragán, cuéntanos. Efectivamente, Pepe, buenas tardes, buenas tardes al auditorio sin mencionar el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, Ernesto Cedillo Ponce de León, dijo que uno de los mayores retos que se enfrentan en la actualidad es defender la regresión democrática que se está viviendo en algunos países. Al participar en un foro económico en la Ciudad de México, Cedillo Ponce de León dijo que para tener democracia es necesario que los ciudadanos crean en la democracia y no en cultos en un contexto en el que se ha abierto espacio al populismo en México y en América Latina. Dijo que cada que algún político no entiende algunas cosas y quiere insultar a alguien, le dice el neoliberal. Pero escuchemos Ernesto Cedillo. Y en este momento pues hay una gran preocupación no solamente en cuanto al tema económico, sino también en cuanto a los temas políticos. A mí me parece que sobre un tema como este hay que ser considerablemente más reflexivo, no hacer simplemente referencia a las grandes etiquetas, por ejemplo, ahorita la economía o el capitalismo o el neoliberalismo que se puede hablar de explicar es un término muy popular. A veces algún político que no entiende algunas cosas y quiere insultar a alguien, le dice no liberar. Pepe, hasta aquí el reporte. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Enrique. Pues ahí están los señalamientos de Ernesto Cedillo. Y hubo respuesta del presidente. En un momentito voy con Marco Antonio López para que usted tenga los detalles de cómo respondió el presidente. Pues hoy en la mañana que, insisto, bien lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, hay tantos problemas en el país. Hoy hablamos del tema del agua, ¿no? Pero hemos hablado del tema de la inseguridad. Hablamos del tema este que a mí me dejó, perdónenme, impresionado la jovencita, la niña pequeñita que murió en Yautepec. Perdón, su familia murió en Yautepec. Fueron balaseados. Matan a los padres, a la tía, la niña pide ayuda porque está herida y ni Cuauhtémoc Blanco ni el presidente ha dado una palabra de aliento a esta familia. Pero eso sí, vámonos contra Cedillo. ¿Qué contó el presidente? Marco, adelante. Gracias, José Luis. Buenas tardes. Vamos a los detalles. Siguen los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Ernesto Cedillo Ponce de León, quien gobernó nuestro país de 1994 al año 2000 y apenas participó en un foro de discusión llevado a cabo esta semana a propósito de lo que dijo el expresidente priista del riesgo de una regresión democrática en algunos países López Obrador mencionó que durante el cerillismo se protegieron intereses de la minoría. Esto fue lo que dijo. Como se sabe pensamos distintos para él el neoliberalismo es un modelo viable para mí no el neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías que por cierto también de manera lógica lo siguen apoyando a él. José Luis Auditorio agregó que no comparte la manera de pensar de Cedillo Ponce de León porque representa la oligarquía y por eso durante su gestión como presidente gobernó para los de arriba con una fachada de democracia. En la conferencia López Obrador habló también sobre Cuauhtémoc Cárdenas o Luzano a quien le reconoció quien le reconoció al presidente López Obrador algunos logros de su gobierno dijo que además es un referente político en México. Esto fue lo que dijo López Obrador sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Hay un reconocimiento ahora porque él es pues precursor de esta lucha repito nosotros nos tocó recibir la estafeta de esta lucha iniciada por muchos mujeres hombres yo soy uno más de quienes creamos este movimiento de transformación entonces eso sí me da mucho gusto. Finalmente José Luis Auditorio adelantó que en su paquete de reformas a presentar el cinco de febrero próximo incluye modificaciones a treinta y seis artículos constitucionales. Las declaraciones del presidente en el Salón Tesorio Liga José Luis. Muy bien muchas gracias Marco pues ahí está un nuevo conflicto un presidente que se fue hace veinte años imagínese pero bueno gracias Marco te mando un abrazo igual de regreso José Luis buenas tardes para todos muy buenas tardes una disputa entre grupos de la delincuencia organizada en un lugar que se llama Santa María del Oro en Jalisco ya las cosas regresaron a la normalidad Arturo Ramírez tiene los detalles Arturo cuéntanos por favor muchas gracias Pepe un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos de alta tensión en su tercera emisión te informo que el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro anunció que la zona de Santa María del Oro ubicada en los límites de Michoacán y Jalisco está regresando a la normalidad esto tras las acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno para enfrentar una disputa entre los grupos de la delincuencia organizada el titular del ejecutivo estatal destacó la colaboración con las fuerzas federales y el refuerzo de la presencia policial que contribuyeron a atender dichos eventos y reforzar la presencia con las autoridades pero Pepe vamos a escuchar como lo destaca Alfaro Ramírez Hoy se trató el tema del sur en Santa María del Oro en los límites con Michoacán en donde hay una disputa entre grupos criminales que ha generado un problema en zonas de acceso muy complicado en los límites con Michoacán se está reforzando hay una presencia muy fuerte del ejército mexicano familias desplazadas que tuvieron que salir por supuesto que es un tema que se está atendiendo y que insisto es parte de una disputa entre los grupos criminales así es Pepe también aseguró que en conjunto con Michoacán se ha recuperado la calma pero se mantendrán atentos para garantizar la paz y seguridad en la región y en todo Jalisco cabe recordar que lo que pasó en esta zona fue que por lo menos unas ciento cincuenta familias de las localidades de Zipoco El Carrizo Panales y Petacala en Santa María del Oro Jalisco fueron desplazadas por miembros del crimen organizado por lo que los vecinos se vieron obligados a abandonar su hogar para huir de las balas en medio de este conflicto Pepe esto es lo más relevante que ha sucedido en el estado de Jalisco yo regreso contigo no sin antes desear que todos tengan una excelente tarde de jueves un fuerte abrazo un fuerte abrazo Arturo muchísimas muchísimas gracias le recuerdo que la pregunta que lanzamos el día de hoy es ¿con qué facilidad accede usted actualmente el día de hoy a las vacunas contra COVID-influenza? cincuenta y cinco setenta y dos diez once cuarenta ¿por qué lanzamos esta pregunta? porque ya hay más casos de COVID-influenza en la República Mexicana es el caso de Querétaro que ocupa la quinta posición en casos positivos de COVID-19 y de influenza Ariel Ruiz tiene toda la información y nos la cuenta Ariel adelante ¿qué tal José Luis? un saludo para ti para toda la audiencia de Superestéreo Milet el estado de Querétaro se coloca entre las entidades con más casos de influenza y COVID-19 según datos del reporte de la Secretaría de Salud del gobierno federal las cifras de COVID-19 refieren al acumulado de dos mil veintitrés donde hubo un total de veinte mil sesenta y ocho casos positivos siendo la Ciudad de México el primer lugar con el veintiuno por ciento es decir cuatro mil doscientos veintiocho positivos le sigue Nuevo León con el diez punto siete por ciento traducido en dos mil ciento cuarenta y cuatro positivos luego el Estado de México con nueve punto siete por ciento siendo mil novecientos cuarenta y ocho casos luego Puebla con el siete por ciento es decir mil cuatrocientos catorce casos y finalmente Querétaro con el cinco punto ocho por ciento siendo la quinta posición con mil ciento sesenta y cinco casos positivos la capital del país arrojó doscientos setenta y un defunciones mientras que el Estado de México fueron ciento cincuenta y cuatro decesos cifra superior a Nuevo León que lanzó ciento dieciséis muertes a pesar de tener una cifra menor de casos registrados le sigue Puebla con ciento doce decesos y al final de esta lista también está Querétaro que registró un total de ochenta y cinco defunciones a causa de esta enfermedad en cuanto a los casos de influencia estacional Nuevo León toma el primer lugar con mil ciento treinta y seis positivos y dieciséis decesos luego la Ciudad de México que tiene seiscientos treinta y ocho positivos y ocho defunciones siendo una cifra menor a la de Zacatecas en cuanto a los fallecidos que dieron nueve pero tiene trescientos veintidós casos positivos al final de esta lista aparece Puebla con doscientos once casos positivos y siete muertes y ocupando el quinto puesto está nuevamente Querétaro con apenas un caso menos positivo que en Puebla con doscientos diez y dos muertes es importante señalar que a pesar de estas alarmantes cifras de casos positivos de COVID diecinueve el INEGI señaló que ya no están entre las primeras diez causas de muerte en el país según datos preliminares de las estadísticas de defunción registradas entre enero y junio de dos mil veintitrés y hasta aquí mi reporte José Luis regreso contigo gracias muchas gracias Ariel ahí lo tiene usted ahí lo tiene usted entonces por eso le preguntamos oiga con qué facilidad accede hoy a las vacunas contra COVID diecinueve y la influenza cuéntenos su experiencia cuando va al servicio de salud si le ponen la vacuna o no si se la cobra si la tuvo que comprar en una tienda de autoservicio cincuenta y cinco setenta y dos diez once cuarenta recuerda que las preguntas que damos todos los días es para que usted también nos ayude a darle salida si vemos que hay problema con las vacunas es un ejemplo bueno pues vamos a buscar en estos días alguien que nos aclare por qué si usted llega a vacunarse no hay vacunas esa es la intención de este ejercicio que estamos haciendo para que usted participe con nosotros oiga tome nota porque la Secretaría del Bienestar en borde de su titular Ariadna Montiel informó que a partir del veintinueve de enero es decir de este lunes este lunes veintinueve de enero va a iniciar por la veda electoral el pago por adelantado de los bimestres marzo y abril así como mayo y junio en favor de doce punto millones de adultos mayores con un monto de doce mil pesos que le quiero decir entonces que a partir de este veintinueve de enero le van a dar por adelantado su dinero que corresponde que por cierto este dinero mire a mí la verdad me hace perdón mucho ruido cuando me dicen es el dinero que le da López Obrador no se lo da López Obrador ni a usted adulto mayor ni a los jóvenes de jóvenes constituyendo el futuro no se lo da no cree usted que López Obrador saca de su bolsillo y se lo da no es una ley que ya está establecida en nuestra constitución esté quien esté en el gobierno gane quien gane en la próxima elección en las que vengan es un dinero que viene de sus impuestos de los impuestos que pagamos todos nos quitan una parte de ese dinero y ese no va para que usted tenga un apoyo económico cuando llegue a cierta edad o cuando no tengan trabajo como los jóvenes etcétera quítese esa idea es que me lo da López Obrador no es cierto no es cierto no se la crea pero bueno dicho sea de paso 3 con 35 corte vamos a una pausa rápidamente no tardamos Línea en Alta Tensión continuará en un momento Hola soy José Luis Arevalo y los espero a las 3 de la tarde con toda la información del Estado de México con José Luis Arevalo Línea en Alta Tensión tercera emisión todas las noticias todo el tiempo Super Estéreo Milet la radio con poder el cambio ha llegado mujeres con bienestar las mexiquenses de 18 a 64 años en condiciones de vulnerabilidad en los 125 municipios del Estado recibirán apoyo económico bimestral de 2.500 pesos directo en su tarjeta mujeres con bienestar asistencia médica capacitación laboral legal psicológica y nutricional todo sin intermediario sin colores y sin que se les condicione Estado de México el poder de servir ¿Quieres hacer crecer tu marca? ¿Necesitas incrementar tus ventas? Nosotros te ayudamos en Super Estéreo Milet tenemos para ti las mejores maneras de publicitarse que se ajustan a tu presupuesto escríbenos hoy mismo al correo miletproducción arroba gmail punto com o bien comunícate a 722-217-8868 te sorprenderás de lo que podemos hacer por tu marca y negocio Super Estéreo Milet la radio con poder ya conoces nuestro canal de Spotify ahí encontrarás todo el material exclusivo que tú necesitas síguenos como Milet Radio las mejores entrevistas los programas en vivo reflexiones y los mejores podcast te necesitas para tu día a día búscanos como Milet Radio en Spotify usted está escuchando línea en alta tensión de Super Estéreo Milet la radio con poder síguenos el tribunal electoral defiende tu lugar en la democracia gracias a sus decisiones hoy nuestro congreso es el más plural de la historia al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas LGBTT y QMAS y afromexicana también a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados tribunal electoral protege tu voto defiende tu elección los vapeadores pueden ser muy atractivos si fumar te hace sentir grande pero si lo haces vivirás 10 años menos fumarte hará sentir angustia te vas a deprimir no dormirás bien y para aliviarte vas a querer otro cigarro vapeado aunque sepas que la adicción te está matando porque si fumas o vapeas el cáncer destruirá tu lengua tu garganta tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones si te drogas te dañas la felicidad que necesitas está en ti con tu familia tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México tu voz en la consulta infantil y juvenil 2021 fue escuchada que mi escuela tenga lo necesario gracias a tu participación se establecieron compromisos con instituciones públicas y de la sociedad civil doscientos doce ya se cumplieron al cien por ciento y más de ochocientos están en proceso que se reen los parques y canchas el INE da seguimiento para que más compromisos se sigan cumpliendo nos vemos en la consulta infantil y juvenil dos mil veinticuatro ¡Haz que tu voz se escuche! INE La música de las grandes divas en español está de regreso Acompaña a Cristian Valdés de la mano de las grandes divas de sábados y domingos seis de la tarde Súper Estéreo Milet 98.9 La Radio Moderna Está usted escuchando el único programa del pueblo y para el pueblo línea en alta tensión de Súper Estéreo Milet Las tres con cuarenta tiempo del centro de la República Mexicana acá voy a leer con usted una nota que publica el Diario Universal dice sobre la señora Rosario Piedra Ibarra que propuso que desapareciera la CNDH para transformarla y esto es lo que hay que aclarar en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo pero si la CNDH ya desapareció desde que llegó esta señora ahí perdóneme usted ha escuchado que Rosario Piedra haya hecho algo por los derechos humanos de los mexicanos desde que llegó al cargo ya ayudó a la investigación de los asesinatos de periodistas solo voy a decir algo el día de ayer en Suiza hubo una reunión de todos los organismos de derechos humanos a nivel internacional y todos criticando a México todos hasta Venezuela fíjese así le cuento ¿por qué? porque las desapariciones las persecuciones políticas la muerte de periodistas y la señora viene a decir que le quiere cambiar el nombre no es un tema de nombre es un tema de que la Comisión trabaje como tiene que trabajar y que defienda los derechos de los mexicanos para que no seamos criticados en Suiza eso pasó ayer bueno Eugenio Cetina cuéntanos de esto por favor adelante bueno pues por inaudito que parezca José Luis Audiencia muy buenas tardes la propia titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra pidió desaparecer el organismo para el cual trabaja para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo durante el mensaje que dirigió a los legisladores de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades la Ombudsperson dijo que mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas bueno pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que es el organismo que ella preside pues se ha autorreducido el presupuesto y se ha combatido la corrupción según ella que era rampante en ese organismo vamos a escuchar como decía que de plano ya la CNDH no funciona escuchemos nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional ya que no responde dije ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva bueno pues todo parece indicar José Luis audiencia que la pusieron ahí a propósito para hacer desaparecer su propio centro de trabajo con esto Rosario Piedra Ibarra se alineó a la premisa del presidente Andrés Manuel López Obrador de extinguir los organismos autónomos empezando desde luego por su propio centro de trabajo José Luis oye pero si ya desapareció la CNN hace mucho tú has sabido de algún caso que Rosario Piedra haya resuelto de todos los desaparecidos de los muertos que hay en este país desde luego José Luis fíjate que justo adelantabas ese comentario antes de dar inicio a esta nota que presentó este reportero en cuestiones que tienen que ver con agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos la CNDH aparece totalmente invisible es decir pues no aparece porque no más no encontramos salida a cualquier problema que al respecto se le ha presentado y ya ni decir de los miles y millones de personas personas familiares de desaparecidos que siguen persiguiendo justicia lo más paradójico José Luis audiencia es que Rosario Piedra Ibarra es bueno hija de Rosario Ibarra de Piedra quien fuera una madre buscadora que hasta su propia muerte buscó por encontrar a sus hijos que fueron al parecer víctima de la violencia y la guerra de guerrillas que ocurrió en los años sesentas y setentas en México buen dato señor te mando un abrazo José Luis audiencia buenas tardes el día de mañana estaremos hablando algo acerca pues de esto que ya adelantas en la pregunta a la audiencia de las vacunas es encontrar vacunas contra COVID en los centros de salud y las clínicas del servicio público eso el día de mañana José Luis hasta mañana Eugenio muchas gracias muchas gracias Eugenio se tiene tiene muy completo el reporte como siempre que está pasando de Hidalgo a ver foros para jóvenes es una buena iniciativa Paloma Takahashi cuéntanos muy buenas tardes un saludo para ti para toda la audiencia permíteme informarte que el congreso local de Hidalgo anunció el establecimiento de una nueva ley para jóvenes y creada por ellos mismos fue en una conferencia de prensa que Julio Valera Piedras diputado estatal y presidente de la diputación permanente del congreso explicó los tres objetivos de esta nueva ley el primero es que el gobierno busca reconocer a los jóvenes como individuos plenos de derechos y como un grupo población prioritario un segundo objetivo es crear una ley que regule y garantice los derechos de la juventud y el tercer objetivo es que el congreso tiene la intención de impulsar la participación democrática de los jóvenes en el estado es preciso mencionar que la idea de Valera Piedras es que mediante nueve foros que se realizarán en diversas locaciones de Hidalgo los jóvenes entre 12 y 29 años participen dando su opinión para de tal forma establecer la primera ley de derechos de las personas jóvenes finalmente dichos foros se llevarán a cabo del 30 de enero al 20 de febrero en distintas instituciones de dicho estado hasta aquí el reporte José Luis muchas gracias volvemos contigo muchas gracias a ti Paloma muchísimas muchísimas gracias oiga gracias Beatriz de Alba Beatriz de Alba nos escribe por Facebook dice las vacunas que aplica el gobierno son de Cuba y Rusia no autorizadas por la FDA sí la de Estados Unidos muy bien oiga Yanira Escobedo saludos yo no me vacuné como le dije a Gatell y ni me pienso vacunar no soy experimento de nadie y ahorita que menciona Gatell Yanira déjeme le cuento algo se quiere lanzar de candidato a la alcaldía de Coyoacán a ver que dicen los Coyoacanenses Julián Alberto López Ruiz la nueva de Pfizer es muy cara así 850 pesos alrededor de los 250 pesos le pasó el tip Julián Alberto López estamos hablo por los dos en muy buena posición paga decir eso para decir eso hay gente mucha que sí la compra y no come ¿sí? Chuy pa nunca me he puesto la vacuna de influenza yo tampoco se lo voy a decir yo tampoco me he puesto la de influenza no quiero tener reacciones secundarias nunca me he puesto las otras si me las pose ¿para qué le miento? pero bueno señor Joel Morales ¿qué nos tiene del Estado de México de aquí de Toluca? cuéntenos qué gusto saludarte Pepe a ti a todo el auditorio de las estaciones de Superestéreo Milet va a tardar el proceso electoral 150 días en territorio mexiquense ha comenzado y están cuidando todos y cada uno de los detalles por eso las jornadas se han vuelto intensas señala la consejera presidenta Amalia Pulido hay muchas renuncias que estamos recibiendo de las vocalías como ustedes saben instalamos 170 órganos desconcentrados tanto municipales como distritales en los distritales tenemos tres vocales el vocal ejecutivo el vocal de organización y de capacitación y en las municipales solo hay dos vocalías sin embargo se están recibiendo renuncias por lo cual el máximo órgano de dirección tiene que estar sesionando para hacer pues las sustituciones de estas figuras que son primordiales ya se integraron las juntas se ha respetado la equidad de género no han tenido problema para la integración de las mismas y también hablan de que aquí en el Estado de México habrá candidatos de diversidad afromexiquenses indígenas personas con discapacidad recordar que el instituto tendrá un presupuesto de tres mil ciento setenta y nueve millones de pesos que pese a la reducción que tuvo ellos hicieron una contingencia entre ellos el recicle de lo que se ocupó la jornada electoral del año pasado un ejemplo siete de cada diez urnas se va a volver a ocupar además adelantaron compras compras adelantadas de vehículos computadoras material eléctrico y demás para ahorrarse y que alcance lo que les dieron ahora sí como las amas de casa les das y ellas les tiran la liga hasta donde es hasta donde alcance juez te mando un abrazo muchas gracias dos para ti pepe muchas gracias y buen dato el que dice juez las amas de casa que estiran el dinero hasta el final hay unos que llegan o no llegan a la quincena y como están los precios ese es otro tema gran tema cuando usted va al mercado lo decíamos ayer en la pregunta del día de ayer como le ha pegado la inflación como se siente usted cuando va al super a comprar lo habitual le alcanza o no le alcanza por eso quien mejor que explicarnos estos temas que nuestra querida académica del TEC de Monterrey Campos Toluca Cintia Valeriana Valeriano perdón experta en temas financieros Cintia con el gusto de siempre cómo va la inflación y los precios de la canasta básica cuéntanos qué tal José Luis encantada de saludarte pues en efecto se dio a conocer ya la inflación de la primera quincena y bueno vamos de alguna forma estábamos esperando un resultado incremental aunque ciertamente no se esperaba que fuera tan alto para la primera quincena se incrementa en un cero punto cuarenta y nueve por ciento el tamaño promedio de los precios de todos los bienes que forman parte de una canasta típica de cualquier mexicano aunque a tasa anual este crecimiento es de cuatro punto noventa por ciento si bien por ahí hemos escuchado algunos comentarios de algunos consejeros públicos tratando de minimizar el impacto que tiene la inflación este primer reporte de la inflación del año pues basta hacer un análisis minucioso de dónde se encuentra el incremento más importante y pues dónde más si no es específicamente en frutas y verduras las frutas y verduras vuelve a tener otro repunto importantísimo a principios de este año en consonancia con lo que ya habíamos visto en las dos quincenas previas de diciembre para ubicarse en un incremento de cuatro punto noventa y cinco por ciento solo en esta quincena y con ello pues generar un valor acumulado en los doce meses previos de veinte punto sesenta y nueve por ciento es decir esta sensación que tienen no solamente las amas de casa sino todos los miembros de la familia cuando van al supermercado y compran los productos y nosotros estamos reportando cifras de inflación de cuatro por ciento tres por ciento cinco por ciento de ocho por ciento pues claramente sienten que estamos completamente lejos de la realidad pero en realidad dentro de la canasta de consumo se encuentran distintos rubros entre ellos los alimentos y nada más los alimentos han tenido una inflación de más del veinte por ciento en los últimos doce meses ya haciendo este análisis concreto producto por producto pues encontramos que hay unos que subieron más que otros no el caso del jitomate que está verdaderamente por las nubes con un veinticinco punto sesenta y cuatro por ciento la cebolla que anda en un siete punto dieciséis o el tomate verde que podría ser el sustituto del jitomate en un ocho punto setenta y uno resalto estos tres productos porque pues están presentes prácticamente en todas las mesas en todas las dietas de los mexicanos de norte a sur así que pues sin duda este esto para esto provocó en automático pues que la la cuesta de enero se sintiera pues todavía más empinada evidentemente porque son productos para los cuales no tenemos sustitutos así es y se empieza a estabilizar los precios pero si muy alto y el incremento está con todo cintia como siempre es un honor te mandamos un abrazo muy fuerte te encantaba de saludarte excelente jueves muchas gracias cintia tiene usted los costos cuando va al mercado como le va bueno veinticinco de enero del dos mil veinticuatro la efeméride del día de hoy con Alín de la luz Alín cuéntanos la efeméride del día ¿qué pasa en el mundo un día como hoy? un día como hoy veinticinco de enero pero de mil ochocientos ochenta y uno Thomas Alva Edison y Alexander Graham Bell crean la Oriental Telephone Company mil novecientos cinco el famoso diamante Cullinan es hallado en una mina de Transvae Sudáfrica mil novecientos nueve la ópera Richard Strauss Electra se estrena en Trisner State Opera mil novecientos dos del partido socialdemócrata alemán gana las elecciones al Reich Stage pero no obtiene la mayoría absoluta por lo que tuvo que apoyarse de los liberales mil novecientos noventa en Cobb Neck Estados Unidos se accidenta un Boeing setecientos siete mueren setenta y tres personas y sobreviven ochenta y cinco mil novecientos doventa y tres en Langley Estados Unidos en los alrededores del cuartel general dos empleados de las tías son asesinados por un ciudadano pakistaní finalmente es importante mencionar que el veinticinco de cada mes se conmemora el Día Naranja un día para actuar generar conciencia y prevenir la violencia contra las mujeres y niñas esto fue ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? reportó para miles noticias Alín de la Luz muchas gracias Alín ahí tienes un día como hoy y felicidades a todos los que cumplen años hoy cumple años Alín de la Luz felicidades Alín que la pases muy pero muy bien nuestro compañero Eric de allá de Canal Cero y bueno pues muchas personas más en fin pásenla bien el que no la está pasando bien o la no la está pasando muy bien más bien porque llega el chicharito mi querido Luis García no va a ser nada el chicharito hermano a ver cuéntanos nuevamente buenas tardes buenas tardes señor Arevalo gracias mi señor Pepe quien sabe hay que darle el beneficio de la duda al chicharito Hernández pero como dijo Tuca Ferreti estas chivas están jugando como nunca pero perdiendo como siempre en fin vámonos a los resultados de la fecha cuatro que se adelantó en este torneo mexicano el América derrotó dos por cero al conjunto de Juárez con tantos de Diego Valdés y Álvaro Fidalgo el San Luis lo ganaba con tanto de Leo Bonatini en la cancha del Alfonso Lastra Córdoba y Bruneta le dieron forma a Naves 3 a 2 por 1 de los Tigres Monterrey y Querétaro dividieron unidades Brandon Vázquez estrenó como goleador de los rayados a John empató todo para los queretanos uno por uno desde el gigante de acero con lo que sucede en el rey de los deportes porque los naranjeros de Hermosillo se coronaron campeones de la liga mexicana del Pacífico al imponerse en el cuarto juego de la serie cuatro cero y dejar la serie aquí también cuatro juegos a cero para los naranjeros sobre los venados de Mazatlán que prácticamente no se dieron un solo centímetro del diamante y son los campeones que ahora estarán representando a México muy pronto en este compromiso internacional la serie del Caribe ahí estarán los naranjeros de Hermosillo y cerramos hablando de que ya le habría dado el pie al Real Madrid sin embargo tendrán que cortar aquí a Vinicius Junior una de sus estrellas es lo que dicen en reportes de España porque en papel estaría cobrando setenta millones de euros al año entonces habrá que recortar los salarios y uno de los indicados sería Vinicius Junior uno por otro que le conviene más al conjunto de Real Madrid hasta aquí los deportes mi querido Pepe regreso contigo muy pero muy buenas tardes para todos nos escuchamos mañana a la misma hora oye Luis estás de acuerdo que está aburrido el torneo ganando la América todo el tiempo dice usted que ya le deben trofón a América ya de una vez que vaya un abrazo igualmente señor nos escuchamos mañana nos escuchamos mañana Luis García los deportes nos vámonos sin antes como siempre agradecerle su preferencia ya sabe quédese aquí en línea en alta tensión en Superestero Milet hoy a las ocho de la noche mi compañera Melisa Nava con el resumen de noticias y ya lo sabe mañana los esperamos a las tres de una a dos Miguel Bárcena dos a tres este mi compañero Enrique Alascano Enrique Alascano se me fue el nombre en mi querido Enrique perdóname y su servidor a las tres de la tarde con este gran equipo y los veo hoy a las nueve de la noche en hora veintiuno por foro gracias pásenla bien todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Miguel Bárcena línea en alta tensión